¿Qué tiene para esta Navidad y el mensaje que tú le mandas a la población? No, porque tú te mantienes activo en la calle. En busca de la información para llevarlo ahí. No, Charlie, tranquilo, trabajando en mi canal, trabajando en mi programa, haciéndole hoy mismo, acabo de ayudar a un joven que tuvo un accidente y le conseguí para operarlo. En eso estábamos tratando de ayudar al pueblo. Tú te mantienes activo con el pueblo, trabajando, ayudándolo con su enfermedad. ¿Qué es lo que te motiva eso? ¿A qué te lleva eso? Yo le he dicho siempre, he tenido una gran pérdida hace ya unos años. Mi hermano Elvis, que se murió Camino Igueral, no recibió la ayuda y me prometí ayudar a todo el que yo pueda. Eso es lo que voy a hacer por encima de todo, por encima de la política, por encima de todo, mi interés es ayudar en lo que más yo puedo. No resolveré todos los problemas, pero no soy parte del problema, soy parte de la solución. ¿Te mantiene activo en tu candidatura, síndico, en la calle? Te vemos a veces en los colmadones, visitando gente. Háblanos de tu candidatura. No, todavía, yo creo que es estemporáneo. Yo creo que el pueblo hay que dejarlo descansar de política. Estamos en una fecha bonita, en una fecha de Navidad. Y cuando lleguen los asuntos políticos, le diremos al pueblo a dónde iremos. Pero por el momento vamos a hablar de Navidad, Charlie, de Navidad. El mensaje que usted le manda a la población, va a esta Navidad. Que se cuiden y que los motoristas que usen sus cascos, que bajen un poquito la velocidad y que disfrutemos esta Navidad. Es la única Navidad 2018, porque ya no hay más 2018. Este es el último 2018 de este mundo. Y disfrutemos tranquilos en familia, sobre todo amando a su madre. Quieran a su madre, respeten a su madre. Háganla pasar una Navidad feliz, sobre todo a ese ser maravilloso. Háblanos al primer barrio, después de las 12 de la noche, el 31, que tú serás a felicitar a tu gente. Háblanos al primer barrio, que la gente quiere saber. En las Orquídeas. ¿Empezarán las Orquídeas? No, yo esperaré ahí adelante, mire ahí. En esa acera, estaré esperando el año con mami, con Mili, con mis hijos. ¿Cerrará la calle, me dicen? ¿Qué, yo? Me dicen eso, ¿no? No, la calle no se cierran, que todo lo que quiera pasar por ahí, que pase. Que cerrará la calle, ¿para qué? No, estaré con mami aquí, con mi hermana, con mi familia. Y con mis amigos, esperando. ¿Estará el regidor negro, el aspirante regidor? Sí, negro siempre tiene que estar. Negro y con fusión. Olvi, Edgar, ellos tienen que estar aquí conmigo, obligados. ¿Está usted de acuerdo que negro sea un regidor con usted en la boleta, vaya? No, pero te acuerdo con la política. Negro se lo merece todo. Amigo fiel. Se lo ha jugado. Se lo ha jugado conmigo. Se lo ha jugado conmigo. Eso tiene su valor, Chape. Muchas gracias. Como tú, que sin dinero, ha venido a aportar para que el canal no se caiga, tú también te lo ha jugado. Muchas gracias. Gracias a ti.